Buenas chicos, vamos a ver hoy un incidente muy habitual que es tener correos electrónicos fantasmas, ¿no? Que aquí nos aparezca el globo del que hay 28 mensajes no leídos y realmente una vez entramos aquí la bandeja de entrada de los no leídos está vacía. Y si nos vamos aquí identificamos rápidamente que es Outlook el que nos está dando el problema. ¿Qué vamos a hacer para ello? Bueno, pues nos vamos a ir a ajustes y en ajustes bajaremos hasta mail, entramos en mail y dentro de mail nos vamos aquí a cuentas y en cuentas localizamos la que me está dando problema es esta de Outlook. Le doy aquí y una vez aquí lo que voy a hacer, voy a desactivar temporalmente el mail, ahora un actualizado, está ahí haciendo los cambios pertinentes, lo ha desactivado. Ahora si me voy el mail está vacío, ya he quitado las notificaciones esas, vuelvo otra vez a ajustes, lo vuelvo a activar, ya lo tengo activo, me voy para atrás y ya veréis que al entrar en mail ya me salen los buzones vacíos y no me sale la notificación de Outlook. Y si entramos en él, pues tendremos nuestro correo. Bueno, pues como veis es muy sencillo hasta que damos con la tecla exacta, pero bueno, espero haberos resuelto las dudas a todos y que lo tengáis todos solucionados. Nada chicos, ya sabéis si os sirvió darle like, cualquier mensaje para cualquier comentario, incluso agradecimientos. E incluso ahora os están haciendo muchos, proponer nuevos vídeos a través de los mensajes de los vídeos ya publicados. Y os invito a que le echéis un ojo al canal, que hay cosas que seguro que os va a molar mucho, aparte de cosas de estas de tecnología, tenemos también rutas y tenemos cosas que pueden interesar. Así que nada chicos, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!